Hola, en este video veremos como programar un juego con arduino. Es el juego clásico de Simón en un pequeño tablero con colores para fomentar la capacidad de retención o la memoria en el jugador o jugadores. Asimismo, poder con esto darles una alternativa para elevar más rápidamente la capacidad de crear lógica y mejorar sus habilidades de programación de una manera más divertida que por ejemplo con programas convencionales que a veces se hacen un poco más tedioso y aburridos. Yo mismo he podido mejorar bastante mi nivel de programación recreando videojuegos como por ejemplo los clásicos Snake, Tetris, etc. Utilizando microcontroladores que te agregan además un nivel de desafío al ser dispositivos que disponen de poca memoria y te obligan a crear programas más eficientes. Al contrario por ejemplo de usar una PC o algún motor de videojuegos que son mucho más flexibles en ese aspecto. Así que vamos a revisar cómo hice el programa, cuál fue mi lógica, mi forma de encararlo. No es la única forma, la programación te ofrece eso, ¿no? Poder pensar alternativas y hacerlo de muchas maneras y lograr el mismo resultado. Les voy a proponer también algunos desafíos para los que quieran mejorar aún más agregándole características al juego y mejoras. Por supuesto, vamos a ver el circuito y adicionalmente la posibilidad de crear una PCB para tener el juego en forma de shield compatible con Arduino Uno y Arduino Mega. Esta PCB me costó 5 dólares por 10 unidades en la empresa PCBWay utilizando el servicio estándar, más el costo de envío desde China. Y aquí quiero mencionarles un truco. Para las muchas personas que me preguntan cómo pueden hacer para adquirir las placas y realmente les valga la pena, ¿no? Que sea el costo lo menor posible. En ese sentido, lo que yo hago personalmente es acumularme 2 o 3 proyectos PCB, los mando a fabricar, por 3 pago 15 dólares, pero el envío se mantiene igual o casi igual, ya que para enviarte te cobran ¿qué? Te cobran el volumen y el peso y con 2 o 3 proyectos no se resiente mucho ese tema. Prácticamente en la misma caja entran los 3 proyectos y es así como yo me puedo ahorrar una gran cantidad de dinero para el envío y el courier. Adicionalmente, también pueden comprar otros productos en la tienda de PCBWay. Tienen microcontroladores, componentes electrónicos. Por ejemplo, en este caso, yo necesitaba un nuevo multímetro, ya que mi antiguo dejó de funcionar totalmente. Así que por un excelente precio de 20 dólares por un buen multímetro, aproveché y lo adjunté al envío de la PCB de Simon y prácticamente no tuve que pagar nada extra. Ese es mi truco, espero que les sirva y que puedan hacer sus pedidos ahorrando lo más posible. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar con el circuito. Vean que requiere pocos componentes. Es sencillo de armar. Pueden hacerlo en un protoboard para hacer la prueba. Pueden usar un Arduino Uno, Mega, un Nano también, un OLED de 128x32, pulsadores, resistencias, 4 LEDs y un buzzer. Es sencillo, vean que hemos utilizado para los LEDs los pines 7, 6, 4, 5, para los botones los pines 8, 9, 10, 11, los pines I2C para la OLED y el buzzer el pin 12. Ahora vamos a ver una pequeña demostración armada en protoboard donde el juego va generando secuencias una tras otra y si acertamos va a continuar. En caso de que fallemos, obviamente vamos a perder. Un dato curioso de este juego, Simón, es que el récord Guinness está registrado en la página oficial como 84 secuencias. Cuando yo he tratado de jugarlo seriamente, he llegado a 20, 21 máximo. La verdad que llegar a 84 sí parece bastante difícil, aunque la cifra no parece demasiada. Es muy complicado, son más de 3,000 veces que tendríamos que pulsar los botones. Ahora que ya conocen ese dato, ¿por qué no arman este circuito y prueban a ver a cuánto puntaje llegan ustedes? Ahora vamos a continuar revisando un poco del código. No se preocupen, este código lo voy a subir a GitHub para que esté totalmente disponible para ustedes. Así como también va a estar el circuito, los componentes, la PCB, archivos Gerber y cualquier otra referencia que se necesite. Vamos a empezar viendo las librerías, son las clásicas que se utilizan para I2C y también para el Display OLED que vamos a utilizar de 128x32. Y ya tenemos un video en el canal. Esto para que utilicemos la EPROM. Vamos a guardar el récord, la puntuación más alta que ha obtenido hasta el momento el jugador. Y Pitches es esta librería que se utiliza para constantes de las frecuencias de las notas musicales para el buzzer. Esta parte ya la hemos visto en el circuito con los pines que corresponden a los LED, botones, OLED y buzzer. Aquí tenemos el Game State, que es el estado del juego, que va a tener una longitud máxima para la secuencia. Habíamos visto que el récord era 84, el récord mundial. Es muy difícil llegar a ello. Así que vamos a ponerle que sea de 100 la máxima longitud de un arreglo, que va a ser la secuencia del juego. Obviamente va a comenzar con un índice 0, que también nos va a servir como para referenciar el score. Y también para guardar la máxima puntuación vamos a utilizar la dirección 0 de la EPROM. Utilizamos un byte simplemente, es decir, un entero de 8 bits, porque obviamente tiene una capacidad de 255 y es suficiente. No es necesario que le demos un entero de 16 bits, perdiendo un poco de memoria. Aquí abajo, bueno, podemos iniciar el monitor serie para que veamos algunos mensajes. También configuramos los pines, como salida, como input pull up, los botones. Y también salida el buzzer, la configuración del OLED. Vamos a utilizar una semilla random haciendo una lectura analógica en el puerto A0, de un valor random. Con esta función reset highscore, si la descomentan y la suben, pueden restablecer el score. Si es que quisieran borrar la puntuación más alta. Como desafío, pueden ustedes implementar esto para que no tengan que subir y descomentar cada vez que quieren borrar el score. Sino que pueden hacer que un botón, presionándolo o manteniéndolo dos segundos, por ejemplo, ya llame a esta función directamente. Eso sería una mejora. Luego vamos a mostrar un mensaje de bienvenida al juego. Vamos a mostrar el record, que luego vamos a ver esta función. Y también vamos a mostrar el score actual. Obviamente vamos a iniciar con 0. Ahora aquí en el loop vamos a analizar la lógica que se requeriría para este juego. ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es que se genere una nueva secuencia, un nuevo color aleatorio en este caso. Y lo vamos a hacer utilizando esta función random que ya viene con Arduino. Así que vamos a devolver del 0 al 3 el índice para agregarlo a la secuencia. Y luego también el índice vamos a post-incrementarlo. Este if es simplemente para protección. Para que nuestra array nunca pase su límite máximo, que en este caso es 100. Así que si fuera mayor o igual el índice, vamos a hacer que se reste uno, así protegiendo los límites. Luego de que generamos, ¿qué viene en la lógica? Necesitamos esa secuencia mostrarla para que luego el usuario la reproduzca. Aprete los botones siguiendo la misma secuencia. Entonces vamos a utilizar esta función, autoplay sequence. Luego la vamos a revisar. Una vez que se reproduce la secuencia, el usuario tiene que hacer lo mismo con los botones. Así que hacemos este if y verificamos si ha sido una secuencia válida. Si ha sido una secuencia válida, continuamos tranquilamente. Y si no, va a ser un game over. Si continuamos, vamos a mostrar nuestro score, ¿no? Y también el índice, vamos a verificar si es mayor a cero. Con eso sabemos que hemos incrementado un nivel más. Así que vamos a reproducir el sonido del level up. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, esta función. donde para ver la secuencia vamos a iterar por el game index como máximo y vamos a ir sacando el LED actual. Y luego lo vamos a iluminar y reproducir su sonido específico. Aquí está esta función. Dependiendo del LED vamos a encenderlo y también vamos a reproducir su tono, ¿no? Utilizando Arrays. Esto es lo que nos permite esa forma de declaración que habíamos hecho al principio. Y luego, obviamente, lo apagamos y dejamos de reproducir. Ahora esta otra función, si es válida la secuencia, vamos a igual utilizar un for, bastante útil, y vamos a sacar de la secuencia el botón esperado que debería apretar el usuario con el botón que en realidad apretó. Si el botón esperado no es igual al botón que presionó el usuario en esa secuencia, entonces vamos a devolver falso haciendo que, obviamente, se vaya a la función game over. En caso contrario, si apretó la misma, va a retornar verdadero. ¿No? Y hay otras funciones de apoyo, como les digo, todo esto va a estar para que lo revisen a más detalle en GitHub, como les había mencionado. Eso sería todo por este video, amigos. Espero que les haya gustado. Si desean que hagamos más juegos un poco más complicados utilizando la pantalla OLED, la misma, o la de 128x64, o incluso otra TFT, déjenmelo en los comentarios y lo vamos a realizar. Conmigo, hasta un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!